En Morelia, Michoacán, suman dos mujeres muertas y fuertes pérdidas materiales para cientos de damnificados a causa de las torrenciales lluvias que se han registrado durante las últimas 40 horas. Una fue arrastrada en la colonia Leandro Valle por la corriente de agua y la otra la mató a un rayo en Ciudad Jardín. Las dos trombas afectaron principalmente el poniente de Morelia, donde 56 casas resultaron dañadas, ocho con pérdidas total, por el agua que bajó del Cerro del Quinceo acompañada de piedras, lodo y troncos. El ejército mexicano aplicó el plan DN-3 en 19 colonias. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El Congreso de Michoacán rechazó una propuesta del diputado perredista Uriel López Paredes de crear una comisión de que viaje a Chicago para conocer el estado real de salud del gobernador con licencia Fausto Vallejo Figueroa. El planteamiento formulado también por el legislador Reginaldo Sandoval fue deshecho por mayoría del Pleno Camaral antes de integrarse a la orden del día. Lo hemos dicho y son testigos y testigas los compañeros diputados de los distritos del estado de Michoacán de la situación de ingobernabilidad, de militarización, de altas deudas, de desfinanciamiento, de parálisis en el desarrollo del estado de Michoacán. Dijo que el estado de salud de Vallejo Figueroa sigue oculto y se desconoce a la fecha en que eventualmente solicitaría una nueva licencia. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Una nueva solicitud de licencia llegará al Congreso de Michoacán por parte del gobernador constitucional Fausto Vallejo Figueroa, señaló Rubén Pérez Gallardo, subsecretario de enlace legislativo del gobierno del estado. Sí habrá una segunda licencia y será por el tiempo indispensable para que él consolide su recuperación y se venga a trabajar. Respecto al gobernador en funciones para esta segunda ausencia de Fausto Vallejo Figueroa, Pérez Gallardo expresó que no es competencia del Ejecutivo determinar si continúa Jesús Reina García. La fusión de Azteca de Michoacán con el Centro de Agronegocios, así como el del Servicio Estatal de Pasantes con la Secretaría de los Jóvenes, son parte de la reingeniería del aparato gubernamental que ha emprendido el gobierno del estado. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, expresó que esta reestructuración administrativa continuará en otras instancias. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. El gobierno de Michoacán analiza la fusión de al menos otras cinco dependencias de gobierno. Se busca fortalecer la estructura gubernamental y adelgazar el aparato burocrático para economizar recursos económicos. No se habla de desaparición en el caso concreto de la Secretaría de la Mujer, se está buscando cómo fortalecerla. Rubén Pérez Gallardo, titular del enlace legislativo del gobierno del estado, dijo que además de la Secretaría de la Mujer, las Secretarías de Pueblos Indígenas y del Migrante, así como la Comisión Estatal para la Cultura Física y el Deporte, serán reestructuradas. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. El Congreso de Michoacán aprobó reformas al Código Electoral del Estado que prevén candidatos independientes para gobernador, diputado y alcalde sin ser postulados por algún partido político. El aspirante deberá contar con el 2% del apoyo de la lista nominal. Creo que es una manera de darle seriedad a que las candidaturas que se presenten ante la ciudadanía verdaderamente tengan la posibilidad de ser una opción de gobierno. Los candidatos independientes deberán sujetarse al régimen sancionador, aparecerán en radio y televisión para su campaña y dispondrán de recursos económicos para sus actividades electorales, una vez que se hayan registrado ante el órgano electoral y cumplido los requisitos que prevé la ley. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Francisco Lara Medina fue designado secretario de los jóvenes en Michoacán en sustitución de Jesús Vázquez Estupiñán, que según dijo fue por motivos de salud. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, anunció el nuevo titular de la CEJOP. Hemos tenido a bien designar a partir de esta fecha a Francisco Javier Lara Medina como nuevo secretario de los jóvenes. El arribo de Lara Medina se da justamente cuando fue incorporada a la Secretaría de los Jóvenes a la Comisión Ejecutiva del Servicio Social de Pasantes ante la inminente inclusión. También fue de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Apoyos para crea de animales domésticos, pequeños negocios y apoyo para la producción artesanal otorgaron los gobiernos estatal y federal a mujeres indígenas de las zonas rurales este jueves en Morelia. Este programa de proyectos productivos para mujeres de las diferentes etnias y o grupos rurales que no pertenezcan a alguna etnia o cuando son de alguna etnia pero que ya no hablan su lengua de origen. Cada grupo recibirá 30 mil pesos, suman ya mil beneficiarios, aunque la cifra crecerá si mantienen el programa en convenio con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.